Aquí está Unida cada pausa que me da El tiempo No hay más dueño Que tu sueño No hay nada que explicar Si no es a tu lado Sientes como va rimando Sientes como vivo en ti Sientes que ya no hay silencio Siénteme Estoy aquí Porque somos tiempos Somos besos Somos mucho más que el universo Contigo Soy el dueño Soy el que se enreda Con tu pelo Aquí estás Cuidando como tú sabes cuidar De mi miedo Eres guía en el desierto Eres el faro al mar Estrella en el cielo Eres como ir navegando Sabes más que el porvenir Eres rima en el lamento Eres donde siempre quise ir Porque somos tiempo Somos besos Somos besos Somos mucho más que el universo Contigo Soy el dueño Soy el dueño Soy el dueño Soy el que se enreda Con tu pelo Sabes lo que veo yo Cuando te miro Veo el resto de mi vida Contigo Contigo Somos besos Somos mucho más que el universo Contigo Soy el dueño Soy el dueño Soy el que se enreda Con tu pelo Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás